Buenas tardes, Jose. ¿Hace la compra? Buenas tardes, Jose. ¿Hace la compra? Buenas tardes, Raquel. Sí. Nuestra nevera está vacía. ¿Hace la compra? Buenas tardes, Raquel. Sí. Nuestra nevera está vacía. ¿Usted también hace la compra? ¿Usted también hace la compra? ¿Usted también hace la compra? Sí. Yo también hago la compra. ¿Qué es lo que compra usted? ¿Qué es lo que compra usted? ¿Qué es lo que compra usted? Yo compro tomates, una lechuga, fruta y... ¿Azúcar? ¿Una botella de leche y carne de ternera? ¿Azúcar? ¿Una botella de leche y carne de ternera? Yo compro patatas y carne de pollo. Yo compro patatas y carne de pollo. ¿Una botella? ¿Una botella y carne de pollo? ¿Una botella? ¿Una botella? ¿Una botella? ¿Puedo con patatas para cenar? ¿Puedo con patatas para cenar? ¿Puedo con patatas para cenar? ¿Hace la compra? Buenas tardes, Raquel. Sí, nuestra nevera está vacía. ¿Usted también hace la compra? Sí, yo también hago la compra. ¿Qué es lo que compra usted? Yo compro tomates, una lechuga, fruta y azúcar. Una botella de leche y carne de ternera. Yo compro patatas y carne de pollo. Mmm, pollo con patatas para cenar. Le deseo una muy buena noche. Buenas noches a usted también.